Hoy señoras y señores vamos a tener las 4 razas en cada esquina y cada 100 años la lava irá avanzando Como podéis observar ya está la lava en los límites del mapa Y el objetivo es que tienen que llegar hasta la isla central y dominarla versus las otras 3 razas Entonces bueno, tenemos ya las 4 razas, vamos a ver la estrategia de cada uno Esto al final es una especie de Battle Royale Pero lo dicho, algunos pues querrán ir al centro lo antes posible Otros irán a las islas del alrededor tal vez y querrán batallas y eliminar así a su enemigo Pero la cuestión es que aunque solo quedase una raza, tienen que llegar al monolito, al centro y dominarlo Si no, no cuenta como victoria Entonces bueno, las ciudades del principio irán quedando abandonadas evidentemente Y las primeras personas serán sacrificadas así constantemente Pero con todo esto, la magia es ayudar a tu civilización a que vaya llegando poco a poco ahí Y tú te vayas quedando por el camino y caigas Pero gracias a eso, otros avancen hasta llegar aquí Entonces bueno, vayan haciendo sus predicciones ¿Quién creéis que ganará? Yo voy a apostar por los enanos Pese a que es la única civilización que sigue con 5 personas solamente No sé qué narices están haciendo Pero yo apuesto por ellos Exactamente en realidad no sé cuánto haré que avance la lava cada 100 años Porque 100 años realmente es mucho Entonces tampoco sé si cambiar y en vez de cada 100 años reducirla a menos Claro, es que cada 10 años era poquísimo Pero cada 100 puede ser muchísimo Entonces cada 50 Veré, veré De momento vemos que los humanos van bastante bien Todavía realmente nadie ha conseguido avanzar a la siguiente isla Así que tampoco hay que preocuparse Los humanos son los que mejores van Incluso van a firmar una alianza con los elfos Por cierto, para no ponerles tan fácil el avance Les he puesto diferentes obstáculos alrededor de las islas Así ese avance será un poco detenido Por ambas partes en todos lados Y con ello tardarán más Y esa ventaja de que tengan que pasar 100 años Pues no se notará tanto Los robots han sido de lo mejor Porque han conseguido detener los avances de todo bastante Vemos como los humanos han retrocedido Los elfos también Genial, así necesitarán más tiempo Vemos que, oh Aquí hay un núcleo de robots destruido Y vemos a un elfo con escopeta Claro, a ver Pensad que si consigues matar a un robot Al final te llevas también una recompensa Que es esa escopeta tan buena que tienen Pero en cambio el núcleo de su propia isla Todavía está ahí en funcionamiento Lo que este tío podríamos decir también Que es el primero en cruzar a la siguiente isla Eh, muy bien, muy bien Bueno, de momento Llevamos solamente 38 años Sí que vamos a hacerlo hasta los 100 Porque confío que en estos 60 años Consigan todos llegar al siguiente nivel Por aquí los humanos también han conseguido Destruir el núcleo de robots No sé exactamente cómo lo habrán conseguido No veo ningún humano por la zona Pero lo han hecho, eh Lo han hecho Los orcos vemos que son los que más atrás se quedan Y van a declarar la guerra a alguien Pero al final no lo han hecho Y ahora iban a hacer una alianza Y tampoco Los elfos unifican toda su isla Por aquí están en lucha Para poder destruir este núcleo No creo que tarden mucho en conseguirlo Sinceramente Y los humanos pues tienen la mitad Y la otra mitad pues está en disputa Por culpa de este otro núcleo Llegamos al año 100 Y es la hora De que la lava Comience un poquito a avanzar No se ha movido ninguno de su isla Bien, vale De nivel de cultura Van todos por el mismo Más o menos Que es nivel 10 aproximadamente 11 Así pues Voy a hacer que la lava avance Voy a hacer que avance Con un montón de volcanes Que irán expulsando lava Y irán haciendo que todo el terreno Pues sea lava Y no sea habitable Sea imposible Por aquí van a recibir algo de fuego Esta gente Yo creo que no les va a llegar Pero por poco El siguiente Dentro de 100 años Ya será alrededor de sus islas Ya comenzará a haber lava aquí Que por ende también Pues estos robots por ejemplo Morirían Pero lo que necesitan es Avanzar a la siguiente isla Como sea Por ejemplo Los orcos Pensad que todavía tienen Este otro núcleo al otro lado Y eso les va a fastidiar mucho En cambio los enanos no Esto también ha sido destruido Los elfos vimos que lo habían destruido Y los humanos también O sea que Los orcos son los que Peor lo tienen realmente ahora mismo Ojo porque por fin Tenemos las primeras ciudades En el segundo nivel Ya sabemos que de aquí Pues seguirán habiendo elfos Cuando pongamos lava aquí Que realmente la lava que habrá aquí No va a cubrir toda la isla Pero ya ha sido una parte importante Así que esto está muy bien Que consiguen avanzar Los enanos han sido los primeros Y también eran los humanos Pero finalmente la ciudad Ha desaparecido No sé que le ha ocurrido Pero esa ciudad ha sido desintegrada Así que Bueno De momento Solo los enanos Han cruzado Año 139 Y ojo que tenemos Mucho salseo Los orcos Por una parte Le han declarado la guerra A los enanos Como los orcos aquí No han destruido todavía el núcleo Aunque están en batalla Destruyéndolo A lo mejor ahora lo hacen Han hecho una ciudad Aquí arriba O sea a tomar por saco Que por cierto Es al lado de otro núcleo No es muy inteligente Pero bueno Los humanos por fin Sí que han conseguido Hacer su ciudad aquí Y los elfos todavía no La cuestión es La guerra entre orcos Y enanos ¿En qué va a terminar? Porque la verdad es que Orcos hay solo 30 soldados Hay muy poquitos Entonces No creo yo Que esta batalla Tenga mucho futuro Por ningún lado Pero bueno Quién sabe El núcleo este No ha sido destruido Al final Y Mira aquí Un ejército Un orco No Un humano Un momento Ah bueno Espérate Vale Vale Son todos aliados Menos los enanos Gente Esto es un dato importante Todos están aliados Menos los enanos ¿Qué pasa? Pues que los enanos Están recibiendo ahora mismo Una paliza Le están atacando todos Y puede ser que sea este El final de los enanos Bueno Pero aquí hay mucho enano todavía Queda mucho para la lava Todavía también O sea que Puede terminar esto De muchas maneras Mira del super desembarco Que ha habido aquí Por cierto Para destruir Este generador de robots Que han sido todos masacrados Pero un montón de humanos Que han intentado Destruirlo Ah no no Lo han conseguido No se como exactamente Lo han conseguido Ah pues mira Ahí está Generador de robots roto Solo quedan dos robots sueltos ahora Pero ese ejército de humanos Lo ha conseguido Han firmado la paz Señoras y señores Vuelven a estar Los unos con los otros Llevándose bien No están los enanos En la misma alianza Pero ya no hay guerra Y con ello Se va a disolver la alianza Ahora también Y pone Bueno Ahora van a poder prosperar Más tranquilos Les quedan 34 años solamente Para que la lava avance Y van todos bastante atrasados Tengo que decir O sea a ver No van fatal Pero tampoco van genial Y otra guerra Bueno ahora hay muchas guerras Humanos Versus orcos Enanos Versus orcos Y el final de los orcos Más la lava que habrá Eh Es innegable Va a pasar Si o si Año 200 Y os tengo que enseñar muchas cosas Por una parte Han firmado la paz con los orcos Y han sobrevivido Lo que pasa es que ahora Con la lava Veremos como queda Por otra parte Los enanos Le han declarado La guerra a los elfos Que no iban muy bien Tampoco que digamos Y con la lava Pues no se tomo No se como terminarán Pero lo tienen muy difícil Los humanos Están tranquilos Sin estar en guerra con nadie Pero sin lugar a dudas Enanos y humanos Son los que mejores van Aparte Mirad los enanos Han expandido un montón Por el círculo Así que Puede ser que veamos ya El final de los orcos Y probablemente también El de los elfos Señoras y señores Se viene el final De una gran parte De todo el mundo Mirad los bordes Como comienzan a desaparecer La lava está haciendo mucho Pero que mucho daño Y los más afectados Van a ser orcos Y elfos Sin lugar a dudas Que no va a tener Donde ir prácticamente Los orcos Tienen que espabilar Muchísimo Porque las lava La lava les va a comer Ya no están en guerra con nadie Y eso Tienen que agradecerlo Pero tienen que subirse Todos a este barco Y partir Al otro lado Porque queda poco terreno Encima para hacer ciudades Así que bueno A ver si este barco Por ejemplo ¿Este barco que trae? Nada Cero pasajeros Pues no tiene pinta En fin Veremos Veremos que acaba sucediendo Los elfos siguen Con su guerra Con los enanos Que les está dejando Muy debilitados Se quedan 45 soldados Y a los enanos Casi 200 Ojito a esto Elfos Y humanos Se unen Y le declaran La guerra a los enanos Pues Me parece bastante inteligente Porque solo los humanos Dudo mucho Que hubiesen podido Vencer a los enanos Pero Esto va a provocar Que nadie Se centre en llegar Al centro Al monolito Y Ojo Porque aquí pueden Todos perder Mucho terreno Y tiempo Sobre todo Tiempo El tiempo Es lo más importante La siguiente oleada De lava Cerrará por completo Las islas iniciales Así que Ojito a esto A ver como narices Termina todo A los elfos Esta guerra Les está yendo Muy pero que muy mal Ya estaban débiles Antes Más débiles van a estar Ahora Pese a que están Aliados con los humanos Eh Su final está muy cerca Les quedan 69 De población Y aparte Es que Solo tienen esta ciudad Aquí que parece Bastante a salvo Y menos mal Pero la capital No La capital fatal Los humanos Y de enanos Siguen aquí luchando Unos con otros Veo mucho movimiento Enano Humanos Parece que no tanto Parece que no tanto Cuántos soldados Tienen los humanos 230 300 los enanos Que va O sea Los enanos son más fuertes Que los humanos Y la ayuda de los elfos Es Bueno Hay Hay algo de ayuda Hay algo de ayuda Pero muy muy poca Los orcos Por otra parte Encerrados Se viene el final De los orcos 100% A la que ya daba Una pena para ellos Pero Pero si Es indiscutible Aquí queda todavía Un generador de robots Creo que el último Creo que es el último Que hay Si 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 No hay más Bueno Veamos que sucede Con ese generador Finalmente Pero es lo único Que le queda Los humanos Deberían de firmar La paz con los enanos Pero bueno No parece que lo vayan a hacer Bueno tampoco van tan mal Ahora han destruido Una ciudad enana Y parece que van avanzando Oye pues Le han remontado un poco La partida Año 300 Y ojito Porque tenemos Muchas novedades Demasiadas Gente Los orcos Han conseguido Cruzar al otro lado Finalmente A ver Era normal Con tanta guerra Entre nanos y humanos Pues todo este terreno Ha quedado libre Y lo han aprovechado ellos Ojo Que pegan la remontada Del siglo Los elfos Han sido totalmente eliminados Ya de su capital O sea que la lava Va a dar igual Quedan vivos Están en vivos aquí O sea que Bien para ellos Pero La sorpresa final Es que los humanos Es que los humanos Solo están en su capital O sea No se si tienen ejército En algún lado O que Pero solo les queda esto En ciudad Y va a desaparecer ahora Así que Bueno No me lo esperaba Para nada este cambio Veremos En que afecta la lava ahora Y si por lo que sea Los humanos Consiguen sobrevivir Bueno mira Por ejemplo Aquí hay un barco Hay 76 pasajeros O sea A ver que hacen Esa gente Por ejemplo Entonces bueno Vamos a ello Le damos 3, 2, 1 Comienza a salir la lava Y Dios mío La civilización de los humanos Va a desaparecer Están muriendo Poco a poco Todo comienza a arder La lava comienza a expandirse Gente Un minuto de silencio Por los humanos Porque no va a sobrevivir Ni uno Madre mía Ahí todavía 300 humanos vivos Pero que poco a poco Todos Y cada uno de ellos Irá desapareciendo Y ojo Que después de esta lava Los enanos Son los primeros En firmar esa paz Se viene paz Entre humanos Y enanos Veremos si los humanos Consiguen sobrevivir En algún lado O no Pero se viene paz Y ahora mismo El más fuerte Siguen siendo los enanos Pero los segundos Son los orcos El reino humano Revive Señoras y señores El reino humano Acaba de revivir Aquí Quedan 158 humanos De los cuales Si es verdad Que algunos están En sus islas Bueno en la isla principal En la antigua capital Pero aquí Wow El barco ha llegado A salvar a la gente Esta y explota Y este también Pues no tienen como evacuar Mirad en este pequeño pixel Se acabarán muriendo De hambre No tienen O sea ahora mismo Mira Se están muriendo Algunos de inanición Poco a poco Irán cayendo Puede llegar un barco Hasta esta zona Pero es súper complicado Entonces Pues veremos Que acaba sucediendo Con esta pobre gente Pero seguramente El hambre Acabe terminando con ellos Se están creando Diferentes ciudades Por parte de los humanos En diferentes sitios Están yendo bastante rápido Cabe decir Están yendo bastante rápido Los que quedan en el otro lado Necesitan ganar mucho tiempo Te ten en cuenta Que los orcos También están súper bien Construyendo más ciudades Por este lado O sea que ahora mismo Son los elfos Los que más atrás Están quedando Incluso más que los humanos Se viene guerra de nuevo Y esta vez son los orcos Las que lo van a empezar Y es contra los humanos Que están demasiado débiles Solo tienen 12 soldados Y encima los elfos también Ah no Los elfos siguen aliados Con los humanos Ah pues a lo mejor Los humanos Si se salvan Son gracias a los elfos Los enanos Más apartados ahora Y comienza a haber movimiento En la isla principal Pero Nadie todavía Ha comenzado a hacer Una ciudad aquí Así que mientras nadie Haga ciudad Pues nada Pero empieza a haber movimiento También muchas explosiones Por aquí No sé por qué Una gallina La gallina asesina tal vez No A ver este si lo miramos Explota ¿Por qué explota? What? ¿Por qué la gente Que llega a la isla Del medio explota? No, este no ha explotado Por ejemplo Va muy bien equipado También Bueno No sé qué está pasando Pero Nadie hace Una ciudad Por ahora Ojito Que tenemos al primero En una isla del medio Bueno en la única isla del medio Los orcos Acaban de comenzar A hacer una ciudad Aquí en medio Solo deben mantenerla Hasta que el resto muera Y para ello Pues Nada Tienen que defenderla A tope O sea yo mandaría Todos los recursos Ahora en medio Recordar que están en guerra Con los humanos Y los elfos Podría ser destruida La ciudad En cualquier momento Pero ahí está Los primerísimos En comenzar a hacer Una ciudad aquí Me sorprende lo mucho Que está durando la guerra Entre ambos Se ha vuelto a firmar La paz Y había batalla En el medio ¿Por qué narices Gente hay tanta Explo... No lo entiendo Espérate Ah es porque van con esta Con la bomba esta Vale 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 Parece ser que hay Bastante gente Usando esta arma Mmm Las bombas Lanzagranadas Bueno lanzagranadas no Eh... Una granada A secas Tienen dos ciudades Los orcos en medio O sea que fenomenal Para ellos Y la siguiente expansión Cuidado porque Va a arrasar Gran parte De lo que se ve ahora Y los que más La van a sufrir Yo creo que son Los enanos Bueno Los elfos Prácticamente van a desaparecer Pero los enanos Están aquí Muy concentrados En este borde En el segundo nivel O sea perdón En el siguiente En el segundo nivel si Pero en el tercero No hay tanto movimiento Entonces Seguramente les afecte Año 400 Y nueva guerra Ahora entre orcos Y enanos Los cuales Pues los orcos Tienen No lo sé No veo el nombre De los orcos aquí 700 Y otros 700 Casi 800 Enanos Pero vamos a poner la lava Y esto va a cambiar Muchísimo Los números 3 2 1 La lava Comienza a salir Las ciudades Comienzan un poco A desaparecer Y los números Empiezan también A bajar De las civilizaciones Muchos afectados Los elfos Contra las cuerdísimas Prácticamente los elfos Ya han perdido O sea A no ser que haya Un milagro O pues Como el de los orcos Cabe decir Han desaparecido Ya han perdido Esto es insalvable Pero quien sabe Quien sabe como termina esto Ambos han perdido La misma cantidad de población Orcos y enanos O sea que Ambos les ha afectado Lo mismo Por aquí Esta ciudad Está totalmente Arrasada Pero esto ya es Cosa del ejército Orco Que están aquí Por cierto Bueno Veremos Veremos Parece que no le quita Nadie en medio A los orcos Y están comenzando A hacer cañones Encima Así que Así que Muy Pero que Muy difícil Que el ganador No acabe siendo Los orcos Se me ha bugueado Ya tanto De tanta lava Pese a que solo tengo Dos mods puestos Que no influyen mucho Pero bugs visuales Por culpa de tanta lava Ya se están empezando a ver Mirad aquí O sea La lava No me carga Bueno Ahora ha cargado Dios mío Pero Bueno Es comprensible No creo que el juego Este preparado Para poner tanta lava Tengo Es que muchísima lava Muchísimos volcanes A ver Si fuese lava a secas No creo que pasara tanto Pero al ser el volcán Que saca partículas De lava constantemente Pues seguro Que provoca más bugs Y que el juego vaya peor Mira esta gente Se ha quedado encerrada Pobrecilla Va a morir Lo saben ya Yo creo incluso Que van a morir Pero Eso Seguimos con la guerra Entre orcos y enanos Que Será de lo último Que veamos Los humanos no tienen ejército Oselfos tampoco Así que Sus Su posible victoria A no ser que sea Épica y mágica Es imposible Los elfos van a declarar La guerra ya La desesperada Han conseguido 100 soldados Y se la declaran A los enanos Pues no me parece lógico Yo creo que el objetivo Debería ser Los orcos Que son los que están En todo el medio Pero bueno Cada uno con sus estrategias Al que le favorezca bien Y al que no pues también Año 421 Queda muchísimo Para la próxima expansión De lava Que Se diría La última casi Y dejaría ya solo La isla esta Aislada Y Solo hay presencia Alrededor de los humanos Realmente Pero los humanos Están super mal No se han conseguido Rehacer en ningún momento Pese a que llevan tiempo Sin guerra No han hecho gran cosa En ese tiempo Y no lo han podido aprovechar Así que bueno Ahora vemos Como esto termina Creo que el rey Se ha quedado aislado Wow Vale El rey de los orcos Está aquí Que no se muere de hambre Todavía no se como Bueno tiene comida Pero no se que está comiendo La cosa que Desde aquí Este tío Es que esto hay que verlo Dios mío Este hombre desde aquí Está gestionándolo todo Ah mira Y tiene aquí un ayudante Escúchame Que también está al 100% de comida ¿Qué? ¿Cómo analices este aquí vivo? Por bugs un poco y tal Hay un pixel Vemos que en algunos volcanes Hay un pixel Que no está lleno de lava Bueno No sé si es bug O es probabilidad Total Que el rey Está en ese pixel Que la lava No ha caído Y desde aquí Está gestionando Todas las guerras Las declaraciones De paz De guerra Y de todo Menuda locura Ahora veamos por cierto Como los enanos Ya han sufrido demasiado La lava alrededor Super aislados Están a punto de caer Solo quedan 50 enanos Así que los elfos Van a ser Pues prácticamente Van firmando la paz Ah no Están los orcos Ahora en guerra Con los enanos Bueno no sé Quién va a ser El caudillo final De los enanos Pero Ya está O sea Están casi muertos Hasta aquí los enanos Han sido los primeros En caer al final Cosa que me sorprende Bastante Pero sí Han sido los primeros Los elfos Van a rematarlos Ahora Parece ser Y con esto Elfos y humanos Se unirán Versus Bueno ya se han unido Mejor dicho Todos ahora están en guerra Con los orcos Lo que pasa que los enanos Con esa aportación De 23 personas Pues poco harán Pero todos están en guerra Con los orcos La última esperanza De que los orcos No ganen Todos sabemos que es imposible Pero Bueno vamos Vamos a ver si pasa Enanos Oficialmente desaparecidos Los orcos Se comienzan a movilizar Ahora y atacar A todos los que se encuentra Y en menos de 50 años La lava avanzará Y dejará Con esta última tanda Todas las islas De alrededor Menos la del medio Inhabitables Los elfos Pese a todo Tienen 100 soldados Pero alguien me tiene que explicar Donde están esos 100 Porque no los veo Representados en ningún lado A lo mejor están aislados O algo también Yo que sé Pero es eso Esos 100 soldados Podrían hacer cosas Un último Ataque aquí a la capital Esta Que por cierto Ha desaparecido Una ciudad aquí en medio No sé cómo Pero ha desaparecido Vale Pero bueno Morirían seguramente Esos 100 no serían suficientes Pero la cosa es intentarlo Ahora los elfos son los que tienen ciudad aquí En este lado Pero nada Todos sabemos cuál es el final de ambos Y es la derrota El pueblo de los humanos Vuelve a desaparecer No sé si esta vez es definitivo Y todos los humanos Ya han muerto Pero Han desaparecido otra vez Así que Es probable que sí Que esta vez Los humanos Ah no mira No son orcos Sí, sí, sí Creo que los humanos Ya han sido derrotados Según esto Quedan 10 humanos vivos Pero tú vas a ver Donde están 21 enanos 78 elfos Y 548 orcos Por culpa de la lava Se me ha bugueado tanto el juego Gente Que no hay sonido O sea Hay sonido ambiente De música Mejor dicho Pero el sonido ambiente De escuchar a la gente Caminar El bosque Bueno Esas cosas No se escucha O sea Hemos sufrido Tremendo bug A ver si poniéndolo Recuperamos Es lo que os digo O sea El juego Me está petando Un montón Demasiados volcanes Y todavía me queda Cerrar todo esto Cuando yo ponga esos volcanes Ya Va a ser El final de los finales Se me ha petado tanto el juego Gente Que se me ha cerrado el juego Finalmente O sea Se me había quedado congelado Así pues Los humanos volverán a caer Pero La cosa que os quiero decir Es que Vamos a pasar ya A poner los últimos volcanes Es evidente que los orcos Han ganado Y es que si no No vamos a tener final del vídeo Nunca Porque se me volverá a petar Así pues Los últimos volcanes Los veréis en 3 segundos Atentos 3, 2, 1 Comienza a salir la lava Y Definitivamente Todos Y cada uno De los que quedaban Fuera del círculo principal Van a comenzar a caer Mirar ahí la lava Los orcos Lo han conseguido Han sido los primeros en llegar Tampoco han sufrido ataques Aunque Hay que decir Que siempre han estado por delante Por mucho ataque Que hubiese recibido esta isla Que la han protegido súper bien No hubiese caído En ningún momento Así que bueno Cuando esté toda la lava expandida Os enseño el resultado final Si casualmente Sobrevive alguien por fuera Pero lo dudo mucho Si sobrevive Morirá de hambre En unos años Y Bueno Pues como queda todo Bueno gente Pues así queda el mundo Vamos a ver si ha sobrevivido Alguna raza al final Aparte de los orcos Si Las 4 Quedan 3 enanos Vete tú a saber dónde 7 elfos Vete tú a saber dónde Y 16 humanos Vete tú a saber dónde Por algún lugar estarán Acabarán muriéndose de hambre Eso seguro Pero durante un tiempo Pues ahí estarán vivos Lo que pasa es que Me da curiosidad Mira Hostia El bioma De cristal Saca bichos Y están ahí vivos Me da curiosidad Dónde pueden estar Que hay algunos sitios Que no hay lava Como todos podemos observar Pero bueno Es que son muy pequeños Y aún así Yo no he visto a nadie Mientras girábamos ahora Pero bueno La cuestión es que Espero que os haya gustado el vídeo Nos vemos En el siguiente Un saludito Hasta la próxima Y adiós